Fernando Carrillo aún no pierde la esperanza de encontrar a la mujer de sus sueños y formar una familia con ella, pues a sus 52 años, el actor a pesar de sus fracasos amorosos y un tormentoso divorcio, su prioridad es terminar su vida con alguien que lo ame tanto como él a ella. Fernando destacó que tiene el gran sueño de formar una familia, pues él tuvo el gran ejemplo de sus padres quienes fallecieron muy jóvenes por lo que el actor tiene en mente cumplir este sueño como homenaje a sus progenitores.